esto era fácil bueno, otro paro en general ya que estamos a mi se fija la pobre que no es es que ahora me tengo mucha caña el dolor de la que hicimos esto es una volcana la 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 pero no fue nada no se ve nada parado vaya por dios vaya por dios a ver si por el... ah, por aquí que susto que susto que susto que susto ostia como se va a la hija de la puta carambleca monica pero intentamos y sabemos que no se puede viernes ¡Vamos a ser tan, muy bien! ¡Vamos a ser tan, muy bien! ¡Vamos a baos! ¡Vamos a mares! ¡Felicidades! ¡Ai! ¡Ai! ¡Bueno! ¡Felicidades! Ya está, Magui. ¡Ah! Tretas a tomar de. Ahí se ve la vereda. Pero no voy a pasar por la punta, no. ¡Ah! 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 Bueno, aquí era más fácil. ¡Ah! Bueno, el paso este hecho. Creo que es para allá. Es mi cartón. Mira, mi cartón es para allá. Es para abajo, ¿no? ¿Es para abajo? ¿Es para abajo? Para la cuesta... Es como la torre de la luz. ¿Pero es para abajo? Sí. ¡Ah! 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 Y terminamos esto, ¿ya? No hay nada. No hay nada en el paso del puerto de los reajos. La velera fina. Filipina. ¡Su puta madre! ¿Eh? ¡Izquierda! ¡Ah! 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 Un momento he pensado que... Estabas me equivocado. ¡Ah! ¡Tres rayas! ¡Comida! ¡Dos por comer! ¡Vaya vuestra que no me he metido! ¡Dos mío! Y no se ha acabado. La segunda vez que paso por aquí y la segunda vez que me den galletas. Bueno, galletas. Me he dejado caer como un adulto, un adulto, un adulto, un adulto. ¡Ah! ¡Ah! Llegamos a... ...a la cuesta... ...por la que íbamos a empezar esta mañana. Esta tarde, que diga. Que creo que es la otra. Pero bueno. No lo sé. Pero nos baja. ¡Ah! 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 Cuando vamos a ir a coger las bici, no podía yo con mi alma. ¡Ah! ¡Y ahora estoy chitando, mentira! Vamos a ver la rama del peligro, y a otra, que es la continuación del peligro, y esa, solo la hemos hecho una vez para arriba, y sabemos que nos mata él, y ahí nos vamos bien. Es el primer año, en el 2024, ahora viene el físico, ahí está, el paso del puente, de los tres ojos, según el abilico, no hay que tener cuidado, si son tres ojos, aquí hay que tener cuidado, esto siempre ha tenido agua, ya no tiene agua, ya, ya el remate, mucho cuidado aquí, mucho cuidado aquí, que te vas pa'l lado, y te has palmado, hostia, uy, 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 voy sin fuerza ya, y el puente de las tragas, aquí comenzaría la vereda fina, fina, se le pena, cambio, llegó harto.